Es una alegría poder disfrutar de dúos que no vemos usualmente en los escenarios. Y aquí en Biskitaki se logra unir a artistas, mami. Así es, Damaris. La fiesta empieza cuando llegan al escenario dos grandes artistas, Nelly Torres Trujillo y Azucena Cantarina. Y yo soy como los pajarillos, paso mi vida cantando. Ellos le cantan al cielo y yo le canto al mundo. Pero el mundo ingrato cada día más le ofrece. Con sus manos desdeñosas, llevándome al abismo. ¡Eso! ¡Arriba, ancas! ¡Y feliz bolas de plata! ¡Azucena Cantarina! Y yo soy como pobre palla, por el mundo desdeñada. Como la hierba silvestre, solo del aire florece. Cantó, cantó, cantó nomás por mi fatalidad. Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. Cantó, cantó nomás por mi fatalidad. Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. ¡Azucena! ¡Azucena Cantarina! ¡Azucena Cantarina! Cantó, cantó nomás por mi fatalidad. Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. Cantó, cantó nomás por mi fatalidad. Por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. ¡Vamos, Nelly! ¡Vamos! ¡Vamos, Nelly! Hay que tirarnos flores, si no, ¿quién nos tira flores, mujer? Escucharlas cantar, de verdad que es una alegría porque nos transportan a esta región como es Ancash. Y qué hermoso que siempre ustedes se juntan, las Ancashinas son bien unidas, bien amorosas. ¿Cómo está la fiesta que se prepara, Susana? Trabajando mancomunadamente, yo creo que es la única manera de poder llegar a cada uno de nuestros admiradores. Y justamente estamos preparando el domingo 16 en este bonito local elegante, el Club Social Chingas, desde el mediodía como siempre con nuestra rica gastronomía para celebrar mis bodas de plata. Estas son 25 añitos. ¡Veinticinco años! Sí. ¡Veinticinco años! Así nomás no se llega, Susana. No se llega, pero realmente ya llegué. ¿Cuántas producciones has realizado en estos 25 años? Tenemos 14 CDs. ¡Wow! 14 discos. Sí. Felicitaciones, estarás acompañada de Nelly Torres, ¿verdad? Así es, efectivamente. Estarás acompañando a nuestra Susana. A Susana. Por supuesto, con mucho cariño, con mucha alegría, dado que nosotros nos conocemos desde muy chiquitas, aunque no hemos crecido mucho. Mira, sí. Desde la Santa Tierra, Huaraz. Desde Huaraz. Tú eres de Yungay y tú eres... Huaraz. De Huaraz. Bueno, ahí están de pasito nomás. Cerquita, cerquita. Cuando ibas a hacer tus compras la encontrabas. Así es, efectivamente, hemos trabajado mucho en la ciudad de Huaraz, en gran parte del interior del departamento de Ancash también. Y esta vez, pues, estamos festejando este aniversario importante y para mí es un honor poder compartir este gran homenaje a Susana Cantarina. Gracias, Nelly y Linda, por venir a acompañarnos, por regalarnos esa energía, esa alegría que ustedes los ancashinos saben darnos. Siempre alegrar los corazones de nuestro público. Como siempre, la alegría, yo creo que todos los peruanos nos sentimos orgullosos de ustedes que siguen con este trabajo, con esta labor tan sacrificada. Pero gracias, gracias a ustedes. Pero gozamos, gozamos. Gozamos, gozamos. Azucena, este vestuario me llama la atención. ¿De qué pueblo es? Esto es de Huaylas. De Huaylas. Imagínate si así caminaran las mujeres en la calle nos roban, seguro. Yo soy vestía de Ayaviri, de Puno y estamos aquí en una fiesta. Esto es el Perú, señores. Aquí disfrutamos. Aquí admiramos nuestros vestuarios y también a nuestras cantantes. Muchas gracias, Azucena. Gracias a ti. Invita otra vez a tu público. Muchísimas gracias a ti. Los espero, amigos, el día 16, domingo, familiar para almorzar rico, para bailar rico, para tomar rico y disfrutar con nuestros intérpretes quienes van a estar acompañándonos en este bonito aniversario. Va a estar la Monumental de Huaylas. Es una banda muy conocida. Los espero, amigos, desde las 12. Gracias, Azucena. Gracias, Nelly Torres. Muchísimas gracias, Vicky. Y quiero también saludar a mis paisanos que estuvimos de aniversario en la provincia de Yungay el pasado 28 de octubre. Qué maravilloso. Y ahora los dejo, las voy a dejar cantando a estas preciosas mujeres una canción muy bella del maestro Eber Álvarez, Resígnate Corazón. Resígnate Corazón a perder lo que has amado Resígnate Corazón a perder lo que has amado Resígnate Corazón si él ya tiene otra dueña Se hace lejos de ti porque nunca te ha querido Reprime ya tu dolor y no añores tu desgracia Sufrir no vale la pena por el ingrato que se fue Algún día lo verás pagando su ingratitud Sufrir no vale la pena por el ingrato que se fue Sufrir no vale la pena por el ingrato que se fue Algún día lo verás pagando su ingratitud Comprenderás, corazón, el dolor del desengaño A pesar que le brindamos nuestro amor puro y sincero Pero nada le importó la expresión, nuestro cariño Sufrir no vale la pena por el ingrato que se fue Algún día lo que has dejado El alma y la ilusión y la dicha esperada Segura estoy corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir lo amaremos corazón Segura estoy corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir lo amaremos corazón ¡Eso Nelly! ¡Eso Nelly! ¡Vamos Azucena Cantarina! ¡Nos vamos a Yungay! ¡A Yungay! ¡Feliz bodas de plata! ¡Y feliz aniversario mi hermosa provincia de Yungay! ¡28 de octubre! ¡Vamos Azucena Cantarina! ¡Vamos Azucena Cantarina! ¡Vamos Azucena Cantarina! Comprenderás corazón el dolor del desengaño A pesar que te brindamos nuestro amor puro y sincero Pero nada le importó nuestro deseo, nuestro cariño El ya fue la ilusión y la dicha esperada Segura estoy corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir lo amaremos corazón Segura estoy corazón que jamás lo olvidaré Mientras tú puedas latir lo amaremos corazón Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás ¡Vamos profesores de Arácteres Salinas! Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás Ay corazón olvidarás, ingratitudes olvidarás Tú lo amarás, perdonarás, aún de lejos tú lo amarás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video